¿Qué es el profesor Michel Viviorca? El profesor es el director del Centro de Análisis e Intervención Sociológicos de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales y es el presidente de la Fundación Nesom de Ciencias del Homme. Profesor, buenas tardes allá. Es un gusto saludarlo y tenerlo con nosotros. Buenas tardes. Es un placer para mí estar con vosotros y con su universidad, que yo soy muy amigo de ella. Bueno, profesor. Quiero que comencemos hablando un poco de las movilizaciones sociales. El año pasado tuvimos varias movilizaciones alrededor del mundo. En América Latina, por señalar solo unos ejemplos, en México vimos las movilizaciones feministas y reivindicando los derechos de las mujeres. En Colombia y en Chile vimos las movilizaciones estudiantiles. En Ecuador también vimos movilizaciones con un componente indígena. Y en Francia también vimos las movilizaciones de los chalecos amarillos. Profesor, ¿cómo cree usted que con esta coyuntura de la COVID-19 vayan a cambiar estas formas de movilizarnos? Bueno, estas movilizaciones de hace poco eran la fruta de problemas reales, de problemas sociales o culturales, de inigualidades, de problemas de movilidad social o de caída social. Entonces, todos estos problemas ya existen. Y tal vez son más duros, más importantes después que antes. En mi país, por ejemplo, es muy claro que hay mucha gente que no puede vivir hoy día por razón de la pandemia, del virus, pero que antes ha tenido dificultades muy grandes. Entonces, los temas existen antes, existen hoy día y los temas van a existir mañana. El problema es que la coyuntura política va a cambiar tal vez mucho, pero no necesariamente. Hay países donde la política no va a cambiar mucho y tal vez hay países donde la política va a cambiar. En mi país, tal vez, la política va a cambiar, pero los que son los maestros de la política van a ser los mismos. El gobierno, el presidente ha dicho que él va a cambiar su política, pero es el mismo presidente. Y si miramos al mundo en su globalidad, las empresas las más fuertes son siempre las empresas las más fuertes. Google, Facebook, Amazon, etc. Son fuertes. Y Amazon, por ejemplo, es más fuertes que nunca. Entonces, los problemas son los mismos. Los actores dominantes son los mismos. Y no se sabe si los políticos van a cambiar o no la manera de hacer la política. Y por eso no se puede decir nada del futuro. Nada de serio. Podemos hablar así, con cierta idea. Pero hablar de manera seria del futuro no es posible. Lo que es claro para mí es que los problemas no han desaparecido. Los problemas. Ahora, la coyuntura está cambiando y tal vez, y tal vez, la capacidad de hablar de ciertas cosas ha cambiado. Por ejemplo, en mi país, yo no puedo hablar de todo el mundo, pero en Francia se habla de manera distinta de toda la gente que trabaja en el sector de la salud. En los hospitales, los médicos, las mujeres que vienen a ayudar a la gente en su casa, etc. Se habla de manera mucho más fuerte de estas personas que antes. Tal vez el gobierno va a modificar su política con estas personas. Hay un otro punto que es muy importante y donde el cambio va a ser claro. Es lo que podemos llamar la digitalización. No sé si es buen castellano, pero la digitalización del mundo. Hoy día, en muchos países, la gente que trabaja, trabaja desde la casa. Yo no voy a mi trabajo, pero yo hace mi trabajo. Entonces, el teletrabajo y todos los usos de la video, de internet, de esta conversación que tenemos, por ejemplo, todo eso se puede hacer de manera diferente de antes. Hay mucha más gente que va a trabajar así. Y eso va a modificar, no las luchas, pero el contenido de la vida de la gente. Y cuando se modifica la vida de la gente, tal vez un día, nuevas luchas pueden aparecer. Pero eso es demasiado temprano para hablarles. Profesor, claro, si bien usted nos acaba de señalar que no es posible predecir el futuro, podemos hacer ciertas suposiciones o incluso podemos tener unas opiniones formadas de lo que nuestro criterio debería cambiar. Si nos interesa conocer su opinión, por ejemplo, sobre qué debería cambiar en el aspecto social, en el aspecto económico, incluso también en la misma política, teniendo en cuenta que la COVID-19 nos ha mostrado que no solo los humanos somos vulnerables, sino que también el sistema económico es vulnerable, el sistema de producción es vulnerable. Y claro, hay unos sectores más vulnerables que otros, cierta población más vulnerable que otro, porque la pandemia también nos ha mostrado, o más bien ha agudizado, las grandes desigualdades que existen y las grandes injusticias, la pobreza, por ejemplo. Entonces, claro, sin este deseo de predecir, pero sí de opinar, ¿qué creería usted que debería cambiar allí? Bueno, lo que es claro es que las ideas cambian, pero las ideas pueden cambiar sin que el mundo cambie. Por ejemplo, es muy claro hoy ya que las ideologías neoliberales en favor de una globalización salvaje, estas ideas no pueden ser aceptadas hoy ya. La gente, yo no conozco ninguna persona que dice que la globalización neoliberal que conocemos va a ser la mejor cosa posible para el mundo. Yo no pienso que la gente puede hablar así. Pero los actores que desarrollan este tipo de globalización ya existen, no desaparecen. Y tal vez son más suertes después que antes. Yo pienso que una empresa como Amazon no es más débil hoy ya que antes, por ejemplo. Y hoy ya sin Internet no podemos vivir. Entonces, todo lo que está conectado con Internet va bien. Yo conozco pequeñas empresas en Francia que viven de plataformas numéricas y cosas de este tipo, que no tienen problemas económicos. Y es para decir, es mi primer punto, que las ideas que dicen que no podemos aceptar más el neoliberalismo son fuertes. Las realidades son tal vez bastante distintas. El segundo punto es que es muy claro que necesitamos un Estado capaz de apoyar a los más pobres, escuchar lo que necesitan la gente en varios sectores de la vida colectiva. Un Estado capaz también de introducir una cierta regulación, por ejemplo, de las redes sociales, de Internet, de Google, etc. Un Estado capaz, por ejemplo, de decir que no aceptamos más que una empresa como Google paga sus impuestos en lugares donde no hay impuestos, más o menos. Entonces, todo eso significa que hay una presión, eso es, nuevo, fuerte para un Estado más cerca del Estado providencial, más cerca de un Estado keynesianista, más cerca de un Estado fuerte que antes. Eso es claro. Y eso vale en todo el mundo. Un segundo punto, pero tal vez vamos a ver, vamos a ver un Estado muy diferente de eso. Eso no lo sabemos, por la presión y suerte. Un segundo punto es que es muy claro que los esfuerzos para afrontar un problema tan grande como el virus y mañana otros riesgos, es muy claro que el cuadro es el cuadro nacional. El cuadro continental o el cuadro mundial no ha muy bien funcionado. Y si cuando se trata de la lucha para afrontar el virus, la gente dice, ah, en Colombia es eso, en Francia es eso, en China es eso, etc. El cuadro es la nación, lo que significa un mundo donde las naciones son más fuertes antes que después. Entonces los estados nacionales son más fuertes antes que después, después que antes. Y entonces las fronteras van a ser más importantes mañana que antes. Tal vez vamos a vivir en un mundo, no un mundo deglobalizado, pero un mundo donde la globalización es una cosa, la posibilidad de abrir las fronteras es otra cosa. Y eso es un tema muy fuerte en Europa, por ejemplo. Hay un tercer punto que es muy importante. Hay gente que dice, mira, China es bien, la lucha para afrontar el virus es bien funcional. La China es un país totalitario, muy autoritario, donde no hay liberdades individuales, no hay derechos humanos como en otros países. Entonces hay gente que dice, tal vez la democracia no es tan capaz de hacer cosas que un régimen autoritario. Entonces aquí también, eso son ideas, pero la verdad no es tan simple. Porque hay democracias donde la lucha para afrontar el virus funciona bien. Hay países como en Asia, como Corea del Sur, como Taiwán, que demuestran una capacidad muy fuerte de vivir con el virus, de afrontar el virus. Si es una comparación en Europa, Francia, Italia, España e Inglaterra, es el caos, es terrible. El número de muertes es 25 o 30.000. Alemania, Escandinavia, mucho menos. Entonces la democracia puede afrontar el virus, no es únicamente la China. Entonces el debate sobre democracia o autoritarismo va a modificarse, porque los países que son capaces de luchar de manera eficiente, si son democracias, si no son países autoritarios, son países donde hay una relación muy positiva entre la sociedad y el Estado. Yo voy a hacer una comparación. En Alemania, donde el número de muertes es mucho más bajo que en Francia, la presidenta, la canciller, la canciller, la canciller, la canciller, la canciller, perdona, Angela Merkel, tiene 75% de opiniones favorables en los sondeos de opinión. En Francia, el presidente tiene 40%, muy poco. Es decir, que cuando hay una buena relación entre el poder político y la sociedad en un momento tan difícil, eso es conectado con resultados mucho más buenos y eficientes que cuando no hay eso. Entonces hay muchas cosas, y yo hablo únicamente en términos políticos. Yo no soy economista, pero los economistas pueden decir también muchas cosas sobre el futuro. Hay empresas que funcionan bien, hay empresas que no funcionan, que van tal vez a desaparecer. Y hay empresas que tal vez van a modificar de manera importante su funcionamiento o sus targets, sus maneras de funcionar. Yo voy a dar un ejemplo. En Francia tenemos Air France, que es una empresa muy importante para el transporte aéreo. Bueno, Air France necesita mucho dinero del Estado para vivir después de la crisis. Y el Estado dice a Air France, ok, pero vamos a apoyar, vamos a dar millones de euros para esta empresa, pero esta empresa debe modificar su política. Por ejemplo, no, que no utilizamos más Air France en Francia para ir de París a Marseille o de Valenciennes a Perpignan. No, no, hay trenes, es bastante. Hay que utilizar el avión únicamente cuando no se puede utilizar el tren. Entonces esta empresa va a modificar mucho su manera de trabajar y por razones ecológicas, no únicamente económicas. Entonces, los cambios van a aparecer poco a poco. Ciertas empresas, ningún cambio. Otras empresas, importantes cambios. Y a veces conectarlo con temas ecológicos. Profesor, ya que mencioné este caso de Air France y de cómo probablemente va a cambiar esa dinámica de funcionamiento de esta gran empresa, la palabra de moda en estos tiempos es la reinvención. Así que la humanidad se va a reinventar, que las empresas tienen que reinventarse, el Estado tiene que reinventarse. ¿Qué tipo de sujeto cree usted que va a reinventarse con esta crisis? Ah, por lo menos hay dos respuestas a esta pregunta. En primer lugar, la reinvención es un tema casi individual. Cada de nosotros debemos pensar y reinventar nuestra manera de ser en este mundo. Cómo vamos a trabajar, qué tipo de consumo, qué tipo de cultura vamos a practicar o no practicar más, cómo vivir con nosotros, etc. Entonces cada de nosotros tal vez va a reinventarse. Pero hay mucha gente que tal vez no va a reinventarse. Y hay tal vez gente que son, en el sentido muy preciso de la palabra, reaccionarios. Que no quieren reinventar, pero que quieren regresar al pasado. Hay de todo. Entonces, al primer nivel individual, hay personas que van a reinventarse. Al segundo nivel, el tema es cómo pasar de la reinvención individual a la reinvención del mundo. Y aquí el tema es qué tipo de acción colectiva va a ser posible. Y de mi punto de vista, hay dos niveles de esta reinvención colectiva. El nivel de actores sociales, asociaciones, NGOs, colectivos de ciudadanos, etc. Y el nivel del Estado. Entonces, la reinvención, después de ser individual o no, debe ser colectiva desde abajo o desde arriba. Desde grupos sociales que quieren inventar, que quieren proponer nuevas maneras de hacer la política, que quieren proponer nuevos temas de reflexión, etc. Y el Estado. Y todo eso significa para mí una cosa muy, muy importante. Que es que la salida de esta crisis sanitaria, la salida, no es un problema únicamente de ideas. Es un problema de actores capaces de encarnar las ideas. Y hoy ya en mi país yo no veo muchos actores nuevos, la verdad. Yo no veo nuevas fuerzas sociales o culturales capaces de modificar el sistema general. Pero tal vez mañana van a aparecer nuevos actores, nuevos movimientos sociales, nuevas fuerzas culturales, que no van a ser las mismas que antes. Y aquí viene el momento donde yo debo decir algo que tal vez hace que todo lo que hablamos es un poco artificial. Debemos pensar lo que va a ser realmente nuevo, reinventar. Pero para pensar el nuevo no tenemos las categorías intelectuales nuevas. ¿Cómo pensar el nuevo si no tenemos otras categorías intelectuales que las viejas? Es un problema realmente. Y bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Profesor, quiero regresar un poco atrás, cuando usted mencionaba este asunto de volver a la nación, volver al Estado-nación. ¿Qué, digamos, ese regreso al Estado-nación, qué repercusiones podría tener, digamos, en términos de racismo, en términos también de violencia? Bueno, si este regreso al tema del Estado-nación, de la nación, de las fronteras. Si el regreso es cerrarse dentro de su escuadro nacional, es muy negativo. Porque esto significa más racismo, más xenofobia, no se puede aceptar migrantes. Y bueno, muchas cosas de este tipo. No hablo de violencia, pero yo hablo de la relación de un país con fuera. Entonces, cerrarse es muy negativo. Pero tal vez podemos imaginar una idea de nación abierta. Una idea de regresar dentro del cuadro nacional para modificar la globalización, pero no para que la globalización desaparece. Voy a ser más preciso con un ejemplo. Hoy día, los países como Francia saben que muchos productos que son absolutamente necesarios, medicamentos, se dice, para medicamentos, pero también productos para la industria de automóvil, etc., vienen de China. Y que sin todo eso, no se puede hacer una vida normal. Entonces, hay gente que dice, bueno, debemos reindustrializar nuestro país. ¿Por qué? Si reindustrializamos, por ejemplo, la Francia, con industrias químicas, con industrias farmacéuticas que pueden producir los medicamentos que vienen de China, en primer lugar, en primer lugar, no estamos independientes de la China, si se trata de este tema, pero eso no significa que no hay comunicación con la China o con el mundo. No significa que no podemos comprar y vender medicamentos a nivel mundial. Entonces, es posible imaginar una otra manera de ser parte del mundo sin ser dependiente de un país o de otro en ciertos sectores. Y por eso, me parece que debemos oponer dos concepciones de la nación. La concepción cerrada, cerrar las fronteras, producir todo lo que podemos. Y una concepción mucho más abierta de la nación es fuerte, pero es capaz de producir cosas que no hay que producir en otras partes del mundo, pero para ser parte del negocio internacional y de una vida económica mundial. Profesor, ahora quiero regresar también un poco atrás cuando usted mencionaba el asunto de las democracias y que en efecto hay algunos ejemplos que podemos tomar, como el ejemplo de Alemania, el ejemplo de Corea del Sur, en donde han tenido un manejo efectivo de la crisis, en donde se ve que hay un buen manejo político y que incluso los índices de, en el caso de Alemania, los índices de popularidad de Angela Merkel son altos, en comparación también con el ejemplo que usted señalaba de Francia, con Macron. ¿Cómo quedarán nuestras democracias cuando la pandemia acabe? Sobre todo cuando el mismo manejo de la crisis impone ciertos desafíos a las libertades y a los derechos de los ciudadanos. Bueno, hay aquí un tema muy importante, es el hecho que en ciertos países, pero no en todos, hay mensuras políticas que podemos llamar derechos de excepción. Mensuras que podemos calificar de liberticidas, que matan a las libertades, que matan a los derechos humanos. Entonces, ¿qué dicen los gobiernos en situaciones de este tipo, en situaciones democráticas de este tipo? Los gobiernos todos dicen el mismo, estas mensuras son únicamente para hoy ya. Cuando se acabó el virus y la crisis, ya se acaban estas mensuras y regresamos a lo que era antes, libertades, derechos del hombre, etc. Eso es el discurso político. Pero la verdad no es así. La verdad es que cuando hay mensuras liberticidas que matan a los derechos humanos, después es muy difícil de regresar a los derechos y a las libertades. Y el caso francés es muy claro. En 2015, habíamos tenido una fuerte ola de terrorismo, muy fuerte. Y en este contexto, el gobierno dice, necesitamos estado de excepción, leyes particulares que van a dar mucho más poder al poder ejecutivo. Entonces, ok, hay terrorismo, hay que aceptar eso, digamos, mensuras no democráticas para salvar la democracia. Pero en 2017, dos años después, el gobierno ha dicho, bueno, ahora vamos a transformar estas mensuras de excepción y introducir todo esto en las leyes ordinarias, en las leyes ordinarias, en el derecho ordinario. Es decir, transformar la excepción en cosas de todos los días. Entonces, eso es la tendencia. Entonces, hay realmente un problema que en esta situación hay ciertas democracías que aceptan que los derechos humanos y las libertades son tal vez menos fuertes durante la crisis y que si no son menos fuertes durante la crisis, van a ser también después menos fuertes. Aquí es un problema muy importante para la democracia. Profesor, y ya una última pregunta de cierre. Usted hace poco escribió una columna de opinión en La Vanguardia acerca de las fuerzas o de los bandos que enfrentan a la COVID. Entonces, en un lado tenemos a la razón y en otro lado tenemos al oscurantismo. ¿En dónde se sitúa usted? Y esto también pues como pretexto para preguntarle, ¿cómo vive usted el confinamiento? Bueno, el confinamiento, todos los expertos dicen que es necesario. Y todos los especialistas dicen que siempre la mejor manera de afrontar una epidemia es el confinamiento. Entonces, hay que aceptarlo. Pero después hay que saber que el confinamiento no es el mismo para todos. Sabemos que las inigualidades sociales aparecen como mucho más fuertes en tiempos de confinamiento. Yo vivo en una situación muy agradable, no tengo problemas, yo puedo pasear, yo puedo salir a mi jardín, ¿cómo se dice? Sí, bueno, no tengo problemas, bueno, y yo tengo bastante dinero para comprar la comida sin dificultades, etc. Pero hay gente que vive en casas muy pequeñas con muchos niños, los niños no pueden ir a la escuela y no pueden salir en las calles, entonces son todo el día en la casa y son nerviosos. Y económicamente hay que saber que cuando los niños van a la escuela, la comida es pagada más o menos por la escuela. Entonces, para la familia es terrible. Y hay situaciones tan fuertes que hay jóvenes que pelean con la policía y que dicen, vamos a salir porque no podemos... La gente que dice, jóvenes, que vamos en las calles, no aceptamos el confinamiento, porque es demasiado pesante. Y eso se puede entender, pero cuando estos jóvenes se van en las calles, ¿qué pasa? La policía dice, ¿qué hacen ustedes en las calles? Y empiezan los afrontamientos entre la policía y los jóvenes, y tensiones, violencia. Entonces, el confinamiento teóricamente es bien, pero vivir el confinamiento es muy diferente de una categoría social a otra. Hay otro aspecto. Usted y yo hablamos con internet, con Zoom, podemos usar las tecnologías, las más modernas, o casi las más modernas que ofrecen la digitalización del mundo. Pero hay gente que no tiene este acceso. Hay gente que no puede utilizar internet, que tiene tal vez no teléfono móvil o no computador, o que tiene instrumentos bastante viejos que no saben cómo utilizarlo. Otro aspecto, los viejos, las personas muy viejas. Yo no sé cómo es en su país. En mi país es un escandal, realmente un escandal. Los viejos no existen para el Estado. Y pueden morir, por ejemplo, en las estatísticas oficiales de mi país, de cuántas personas mueran cada día, durante los primeros 15 días del virus, cada noche viene un señor a la televisión que dice durante las últimas 24 horas son muertas tan muchas personas. Punto. Eso era el hecho, la verdad, era únicamente el número de gente que mueren al hospital. No se habla de la gente que muere en las casas para los 40% de los muertos. Entonces, no existe. En un día, él viene, el mismo señor, y dice, ah, ahora voy a dar estatísticas con la gente que muere en estas casas de viejos. Entonces, en el paisaje mental del poder, los viejos no existen. Entonces, eso son también inigualidades. Entonces, hay inigualidades sociales, hay inigualidades de edad, y hay inigualidades entre países, claramente. Profesor, pues, muchas gracias por su tiempo, por esta conversación, y bueno, pues es un gusto saludarlo con este pretexto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.